Dígame niña sirena, ¿qué hacen en este momento? Acá le estamos quitando lo que es el piso, el lejote, para luego evitarlo. Acá tenemos lo que son las zanahorias que se van a hacer en cuadritos para luego, ya cuando esté en cuadritos, todo lo que es la zanahoria, el riquí, la papa, el lejote ya se sufrir donde se puede. ¿Y al arroz no se le pone todo esto niña sirena? El arroz se ve a los navideños que lo hacen con bastantes cositas así como con verduras. Garbanzos, papa, he visto que le pones, sí, algunas, ¿cómo se llaman otros? El jote, zanahoria picadita también. Niña Lidia, ¿usted que el arroz era viejo, no sé si usted va a hacer el arroz? ¿Lo va a hacer el estilo navideño o lo va a hacer así simple, simple, sin color, de nada? Con hundido o sin color. O sea, va a ponerle verduritas, le va a poner así que se vea. Le pone la, ¿cómo se llama? La zanahoria. Y puede hacerle dos tipos de zanahoria, picada y rallada. Rallada agarra más color que picada, el picado se lo agarra como un toque. Pero es que no tanto por el color, sino que estoy hablando de los típicos, típicos navideños. Si es rallada es adorno, si es picadita yo creo que es más navideña. O sea, con zanahoria picadita, de estos garbanzos que le ponen que también es clásico. Yo no los conozco, hijo. No los conoce los garbanzos. Las chibolitas así, ¿no? Son verdecitos. Creo que hay unas latitas ahí de garbanzos que vienen con garbanzos. Como maní viene siendo ya. Tamales quedan ricos con garbanzos. Este es mixto, pero viene... Para este lo vamos a poner, mía niña Lidia. Este aquí ya viene mixto, está de mixto y ya vienen los garbanzos también. El monto. Alberja, eso también, eso. Tamales quedan ricos con garbanzos. Vaya, esto, ajá. Estos son pizza en carro. Estos vienen los... Estos dos son diferentes. Este parece la monica entonces. Mixto. Mixto, ajá, mixto. Vaya, chiqui. Misión, que me lea en inglés esto. Aquí donde dice ingredientes. Deja, Miki, que hace play, por favor. El soplador viejo, Miki. Sí, ingredientes. Aquí está, miren. ¿Dónde? Ingredientes. Aquí dice vegetales. No, pero que lo leen en inglés. No lo traduzcan, sino que lea algo. ¿Dónde estás, mamá? Que no te pueden abecedar, miki. Pero no es lo mismo. Vaya, si quiero la... Más o menos, más o menos. Hay palabras fáciles ahí, como carrot, que zanahoria. Carrot. Green. 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 Que ya sabe usted por qué el color verde que usted estaba diciendo. Green beans. Frijoles verdes. Green beans. Así dice, green beans. Sí. Vaya, dice, mire. Ingredientes. Vegetables. Vegetables. Carrot. Green beans. Peas. Corn. Lima beans. Water. Sea salt. Eso sí. Water. Sea salt. Sea salt. Sea salt. Sea salt. Sea salt. Y natural flavors. ¿Cuánto tiempo le costaste para aprender? Uh. Todo la vida, hijo. ¿Cuántos años? Sea salt no es de la tijera lo que es. ¿De la qué? No es tijera. 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 ¿Cuánto tiempo le va a costar aprender un poco? Sea salt. Ajá. ¿Y tijera que tiene que ver tijera aquí con esto? No, por eso. No es de la tijera. Tijera. Porque sea salt. ¿A dónde dice sea salt? ¿A dónde dice sea salt? Sea salt, dijo usted. No. Dije. Water. Dijo. Carrot. Green beans. Peas. Corn. Lima beans. Water. Sea salt. Celeridad. Sea salt. Sea salt. Sea salt. Sal, pues, sal marina. Ajá. Y agua lleva también, va. Celeridad. ¿Cuál es el celery? El, um... Water. Water. Celeridad. ¿Cuál es el agua, water? ¿Cómo se llama lo que le echamos al licuado, niña Sirena? Apio. Apio. Creo que el celery es apio. Creo yo. Celeridad. Celeridad. ¿Quieres decir apio? ¿Ah? No. Peas. No, los peas son estas cositas, porque son, creo que son los mismos garbanzos y zanahorias. Estas cositas y zanahorias son los dos que trae. Y este trae otro, trae frijoles verdes y trae, es el celery. Y trae, es el celery. Y trae, es la pelada, la mano. Tenemos que lavarla primero. No, voy a lavarla. ¿Qué fuerte? Hola, amiga. Qué fuerte, amiga. Pelando los tablas. ¿Desde cuándo es pelada una mandarina para comérsela, amiga? No, es que... Pelada, o sea, la cáscara le quita, pero después que tiene ya la cosita, la mandarina, estarla pelando con un pelador. A ver. Qué raro eso, va. ¿A qué se debe usted? La gente de su... O que come el arroz con el arroz. La gente de su... ¿Será? No, la tos nada. ¡Vaya! Ahora que ya sabemos los siguientes pasos. Hola. ¿Con que se come el arroz con el pelador y el cuchillo? ¡No! ¡Qué animada anda boña, nadie! Nadie está viendo. ¿Qué dijo? Que animada anda ahora. Ajá, bien, bien diferente. La veo como trabajadora, como... Que se levantó con el pie derecho, ¿oíste? Porque todos los días... Todos los días se levanta con el pie izquierdo. Hola. Yo siempre que me orino en la cama, ando contento. Ay, la verdad. ¡Pela! Cuando nadie me orina, yo siempre que me orina... ¡Hola, mi amor! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo el tabulito, todo el pincar dicho. ¡Ja, ja, ja! Ay, tabulito. ¡Elena! Amiga. Fíjese que... Yo necesitaba... Necesitaba una camisa para estreno, va. Esa es que vale un dólar. Pero... Ajá, de la camiseta. ¿Dos dólares la da usted? ¡Pues la que es cara usted! ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Esa es la frase que tiene que mantener. Entonces, estaba pensando yo, va. Aprovechando que mi amiga Elena tiene un negocio de ropa. Y ahí siempre dan Navidad a los clientes, va. Siempre, siempre los negocios de ropa dan que... Yo hago una pregunta. Ajá. ¿Vamos a ver qué doy Navidad? Si no me ha comprado nunca. No, yo dije los negocios... En casi todos los negocios. En los negocios de ropa suelen dar una Navidad. Sí. Entonces, yo le estoy preguntando a usted. Elena. Yo necesito... Me comercial un calendario, ¿verdad? Yo necesito... Yo necesito comprarme una camiseta para estrenarla de la dólar. Entonces, quiero ver si usted... Tal vez una canastita navideña. Una camisa de la dólar quiere una canasta. Ajá. Decía yo un simple comentario. Dígale a Emily. ¿No es lo que no va a ir con la guita? ¿No es lo que no va a ir con la guita? ¿No es lo que no va a ir con la guita? Sí, tal vez me la dejan tres colas la camisa y luego... Una canasta de 35. Una canasta de 35. Entonces... Una canasta, ¿quién va a la canasta sola? Esto es la que me regaló menos jabón. Ajá. Pero aquí anda uno, ¿verdad? Juela. ¿Y así le dice a sus clientes usted? ¿Así le dice a sus clientes cuando llegan a pedir la Navidad? No se pide. No se pide. Ajá. Seguramente que aquí no pide la Navidad. Sí piden. Ajá. Así es lo que más pide. No, pero cuando vean... Pero la tiendera vieja, ella sabe, mire. Cuando vean de que uno le da... Le da... Y ya saben de que uno le da Navidad. Una leña buena, muchachos. Ajá. Y ya saben ya, la bulla que está dando la Navidad. Entonces, ¿allí es donde dicen, buena y mi Navidad? No, antes. Y mire, cuando uno tiene un negocio, desde por ahí por noviembre empiezan a hacer, ¿vaya la Navidad? Yo le vengo a comprar todo el año. Sí. Sí, pero las personas que no son clientes fieles, que le han llevado a comprar una o dos veces al año, le llegan a decir, no se la voy a olvidar, en diciembre, ¿qué va a dar? Le empiezan a preguntar, ¿qué me va a tener para Navidad? Y dicen, no, llegan a comprar el 23, el 24, ya el día el estreno va. Y dice, ¿y mi Navidad? Cierto. Le preguntan yo solo, porque supuestamente el 23 o el 24 es la Navidad. En política le dicen, ay, no usted nada de Navidad. Ajá. Para las chicas del canal. Ajá. Para Norma. Dijo, chicas. No. Pero como la norma no le pasa con eso. Dios, a ver. Pero dijo, chicas. Por eso. Cuando le preguntaba a ella, si era especial para Navidad. No, he entendido. Pues sí, dime lo que hacía. O sea, las que son apellidas chicas. Chicas. Sí, llámeme a Elena. Usted dijo que chicas, va. Usted va para usted. ¿Quién dice? Chúa. Con la madre. Quiere Navidad, ¿usted? No, no, una canasta. Ah, una canasta, vaya. Entonces, diga, esperen que Elena le tiene un trato a las chicas del canal, dice. Díganlo, Elena. A ver. Pero los cabros que sirven me van a gastar para el 24 y el 31. Me comprometo en darle. Una canasta. Una canasta. No, 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 no. Una canasta o algo así. Por eso una canasta es repleta de cosas. No, ya no tengo. Díganle, ¿cuánto tengo que comprar? Díganle. No, yo estoy solo. Ah, a ver. No, o sea, ¿usted es seguro de Navidad ahí? No, no me he quedado. Digo, por el 21. Pues sí, queda la verdad. El guacán le entiendo a decirle. Caramba, hecha leña, po. Quíten esto. Entonces, ¿qué ofrece para...? No, ahorita no ofrezco. No, que sí voy a dar Navidad, pero no algo tradicional, como un guacán. Y todo el que llevaba, hay como un guacán. ¿Un plato va a dar ella? Una cuchara. Una cuchara va a dar. Una cuchara. Eso no es tradicional. La cuchara. Ajá, eso no es tradicional, Nadita. Me comprometo esas de las que se dañan en... ¿Qué bonito? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La cuchara va a dar. ¿Cuchara poeta? Yonaca. La cuchara va a dar. ¿Leena va a dar torta? ¿De Navidad? No, no, no. La de Liz se queda de esto, porque ella es la que vende. ¿Qué? La de Liz. Ah. Ella es la que vende torta, pa. Ella se queda de torta. No, lo que más es... Ah, pues la de Liz tiene que dar el centro para Navidad. Mira, yo me conformo con un rinzo para lavar todos los vueltas que te he comprado. Un rinzo. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué serían las cosas tradicionales de una venta de ropa a una boutique? Lo que yo siempre he visto a ustedes es un pañoleta. Pañoletas. ¿Ya se puede comprar ayer? ¿Chiurro? Sí, la camisón le daba un camisón. Ah, un camisón. Los calendarios. Pero yo, si diera calendario, obviamente fuera a mí, como te lo haces por ahí. Ah. Ah, bueno. En mi casa es así, vamos todos, nos pasamos para otro lado. En mi casa hay retones, me voy a llamar una foto. No, no, no. Pero es que ella no dijo cómo sería la foto. Por eso en una playa, así. En bikini. En bikini. Vaya, dice que enero sería con vestido. Febrero sería con blusa y falda. Marzo sería... ¿Qué día se va a la playa? Marzo. En bikini. En primer de enero. En semana santa. Abril sería con una sombría en la playa. Junio sería con un top. Así. Así. Sí. No, hay una. ¿Tienes apoyo? 14. ¿Garrita el pollo? ¿Cuánto, po? 14. Oiga, 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 lo que le enseñe dice. ¿Ale el pollo? Es que ahí. Entonces. ¿Ale el pollo? ¿Ale el pollo? Ojalá que tenga otro. Oye, no se ve. Declaro, la daña. Declaro, mi hermano. No, es que me haga un teleo, me va a arreglar para Navidad. Entonces. ¿Sería un calendario? Ah, así como esa. ¿No, un chilo? Sí. ¿Esto sería para qué mes, José? ¿Estás castigado, po? ¿Para qué mes sería ese, el pollo? ¿Para qué mes sería ese? No, para los calendarios, decía. No, pero como cada mes. ¿Cada mes lleva una foto diferente, José? Sí. ¿Qué es lo que le da? ¿Pueso? No, pero no. ¿Cuántas veces está castigado? Ah, bien. ¿De calendario? No, no. No, pero no. ¿Niña, no tiene pocillo? Ajá. ¿Qué es lo que le da? 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 Pues sí. Entonces, regalito de Navidad para las bichas podría ser un calendario suyo. El en el calendario de Navidad. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué no vas a dar? Ah, ¿qué no vas a dar? Para las chicas, digo, hey. Ajá. Pues sí, sí, podría ser un calendario. Pero vaya, supongamos que yo me hago su cliente, va, por la camisa. Por la camisa, pero bien, está bien. Así se empiezan a mis teléfonos. Yo no quiero un calendario porque en el calendario tengo mi teléfono, la computadora. No, no quiero para las chicas. Ajá. Opa, que vea que hace más tarde. No. Ajá. Especialmente para algunas chicas. Vaya, yo no quiero, no quisiera un calendario porque ¿para qué quiero un calendario? Así ya los calendarios ya no se usan. Bueno, el teléfono vino a remodelar. Ajá. Entonces, ¿qué, qué, qué ofrecería usted de Navidad, ni a Elena? O sea, algo que motive a nosotros los clientes a ir a comprarle su negocio. Sí, no venden nada de un empresario puro box. No, eso no es. Ay, como no, como me llaman la marca de autismo que tiene una B aquí. Un bus, no sé qué box. Un bus, pero el teléfono sí vale. Ajá, uno de esos por lo menos. Entonces, Elena, no sé qué ha pensado ahí dar de Navidad. Porque si yo voy a gastar un dólar, tiene que ser bien gastado, hija. Ajá, pero un dólar. Sí, es una venta. Pero un baile que está pidiendo una Navidad que va a salir de los motines. ¿Te puedo dar una idea? No, no. Haciendo papelitos con varios, con varias opciones y que metan la mano ahí en la suerte, camarada. Y me vas dando el calendario, ¿para qué quiero el calendario? No, es una suerte. Y que hago un motor designada, va. Ajá. Y yo me meto un riñado y todo se lo está dando. Ajá. Y me gastan en el portal de detrás. Ajá, sí, 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 está buena. Ajá. ¿Le gustó la idea, va? Sí. A ver, no, no, yo no puedo decir nada. Mira, y al final. No, para ellos. Mira, y al final que me voy a meter un riñado, voy a poner un par de calcetines. Ajá. Ajá. Entonces, ¿quién más tiene negocio aquí? ¿Quién más tiene negocio? La Mónica. Niña Sirena. Usted tiene negocio aquí, vende charamuque, chocobanan, no churón. ¿Qué no mataron allá, niña Sirena? Regálame. 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 Regálame.